Canta con Leo Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Aquí va la vía 1 y la 2 también 3, 4, 5, 6 y 7 y pasaremos bien Que rápido conduce el IA y Leo el camión El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Aquí va la vía 1 y la 2 también 3, 4, 5, 6 y 7 y pasaremos bien Que rápido conduce el IA y Leo el camión El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos ¡Woohoo! ¡Woohoo! Me cepillo los dientes en la mañana Me cepillo los dientes Tram pam pam Te cepillas los dientes en la mañana Te cepillas los dientes Tram pam pam Me lavo la carita En la mañana me lavo la carita Tram pam pam Te lavas la carita Te lavas la carita En la mañana te lavas la carita Tram pam pam Me voy a rellenar En la mañana yo me voy a rellenar Tram pam pam Te vas a rellenar En la mañana tú te vas a rellenar Tram pam pam Me voy a vestir En la mañana yo me voy a vestir Tram pam pam Te vas a vestir En la mañana tú te vas a vestir Tram, pam, pam Uno, cepillé mis dientes Dos, lavé mi cara Tres, me rellené Cuatro, me vestí Cinco, a visitar a mis amigos Visito a mis amigos En la mañana yo visito a mis amigos Tram, pam, pam Jugamos todos juntos En la mañana Jugamos todos juntos Tram, pam, pam Los robots y coches querían saltar Se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló y Leo exclamó Ayuden al robot rojo que se cayó Luces encendidas Flash, flash, vayamos deprisa Voy, voy La cruz roja te lleva Go, go Todo estará muy bien Ya salimos Los robots y coches querían saltar Los robots y coches querían saltarse Se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló y Leo exclamó Ayuden al robot azul que se cayó Luces encendidas Flash, flash, vayamos deprisa Voy, voy La cruz azul te lleva Go, go Todo estará muy bien Ya salimos Los robots y coches querían saltar Se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló y Leo exclamó Ayuden al robot morado que se cayó Ayuden al robot Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Diciembre, enero, febrero, invierno, marzo, abril, mayo, primavera, junio, julio, agosto, verano Septiembre, octubre, noviembre, otoño Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, invierno Noviembre, diciembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Con permiso, con permiso, ya no podemos esperar Un camión de bomberos, vamos hoy a armar Miren todos, miren todos Miren todos, miren todos El bosque se incendia ya ¡Ay, no! El camión de bomberos, aquí está Manguera de agua, aquí está Y que más quisiera Y que más quisiera Una escalera ¡Wiru, wiru, wiru, ya nos viene a rescatar Wiru, wiru, ya nos viene a rescatar Salgan todos, salgan todos Que el garaje se incendia Y el camión de bomberos, al sitio corre ya Miren todos, miren todos En que pueden ayudar El camión de bomberos, el día viene a salvar Manguera de agua, aquí está Y que más quisiera Una escalera ¡Wiru, wiru, ya nos viene a rescatar! ¡Wiru, wiru, ya nos viene a rescatar! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás hoy? Este es el dedo pulgar Este es el dedo pulgar Mami dedo, Mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás hoy? Este es el dedo pulgar ¿Quién dice? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo corazón. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo anular. Bebé, bebito, chiquitito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo meñique. Únique. ¡Uh! ¡Uh! Pulgar. Índice. Corazón. Anular. Meñique. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Leo el camión allí va conduciendo Mu 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 aquí Mu 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 allá La vaquita lo espera en la granja El tractor morado allí va conduciendo Guau 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 aquí Guau 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 allá El perrito lo espera en la granja La vaquita por allá está comiendo Mu 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 aquí, mu 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 allá La vaquita y la oveja en la granja El caballo por allá está caminando Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo, la oveja y la vaca Quien camina y salta por allá Ve, ve, ve aquí, miau 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 allá El gatito, el chimo y la vaca Leo, el camión allí va conduciendo Mu 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 aquí, mu 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 allá Leo está muy contento en su granja Canta con Leo Se ha veriado el coche, ay, ay, ay Que no se haga de noche, hay que regresar La excavadora dice, ayuda acá Leo, una grúa tienes que armar A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea Agárrate a su gancho con fuerza Tu amiga te vino a ayudar Un coche está bloqueando el paso a los demás No se debe estacionar así jamás Lía dice, venganos a ayudar Leo, una grúa tienes que armar A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea Agárrate a su gancho con fuerza Tu amiga te vino a ayudar La grúa lleva los coches al calle Su fuerza es enorme y lo puede hacer No importa cuán pesado tú estés Con gusto hasta allí te llevaré A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea Agárrate a su gancho con fuerza Tu amiga te vino a ayudar Hay que camión, hay que camión En la zona de construcción No hay otro más No hay otro más Que lo pueda él reemplazar El camino va a nivelar Y pesadas cargas va a llevar Sus rieles giran Y corre el ayudar Bulldozer, bulldozer Aliza el camino Shub, shub y da Bulldozer 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 Trabaja conmigo Shub, shub y da Bulldozer Ay que camión, ay que camión Con balde y rieles el van Escarba muy bien Hace zanjas también Y empuje los bloques al cien El camino va a nivelar Y pesadas cargas va a llevar Y pesadas cargas va a llevar Sus rieles giran Sh, 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 sh Y corren a ayudar Bulldozer, bulldozer Aliza el camino Shub, shub y da Bulldozer, bulldozer Trabaja conmigo Shub, shub y da Bulldozer Ay ve cuanta fuerza Ay cuanta fuerza Del camino todo va a quitar Este camión Este camión Por delante debe pasar El camino va a nivelar Y pesadas cargas va a llevar Y pesadas cargas va a llevar Sus rieles giran Sh, 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 sh Y corre el ayudar Bulldozer, bulldozer Aliza el camino Shub, shub y da Bulldozer, bulldozer Trabaja conmigo Shub, shub y da Bulldozer Bulldozer Llantas enormes Una grande cabina Veo construye un coche Ya casi termina Dos paros a defensa Y la carrocería Pondré mis lucecitas Juguetes y collar El camión, el camión Pip, pip Pon el camión, el camión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión Pip, pip Pon el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? Las grandes ruedas giran sin parar Ya que los bloques tiene que transportar Los lleva hacia la obra Muy pronto hay que llegar Todos ya lo esperan Para comenzar El camión, el camión Pip, pip Pon el camión, el camión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión El camión, el camión Pip, pip Pon el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? Llanzas enormes Una grande cabina Qué útil este coche Que mucho nos ayuda Miren lo que lleva Con tanta bondad Todos los regalos De Navidad El camión, el camión Pip, pip Pon el camión, el camión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión Pip, pip Pon el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? Esta misión tiene ese camión Llevarse la carga En un gran montón Arbol navideño Regalos también Te lo lleva Es el camión El camión, el camión Pip, pip Pon el camión, el camión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión Pip, pip Pon el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? Los robots y coches Querían saltar Se pusieron en marcha Sus ruedas a girar El robot falló Y Leo exclamó Ayuden al robot Rojo que se cayó Luces encendidas Flash, flash Vayamos deprisa Voy, voy Y la cruz roja Te lleva Go, go Todo estará muy bien Ya salimos Los robots y coches Querían saltarse Pusieron en marcha Sus ruedas a girar El robot falló Y Leo exclamó Ayuden al robot azul Que se cayó Luces encendidas Flash, flash Vayamos deprisa Voy, voy La cruz azul te lleva Go, go Todo estará muy bien Ya salimos Los robots y coches Los robots y coches Querían saltar Se pusieron en marcha Sus ruedas a girar El robot falló Y Leo exclamó Ayuden al robot morado Que se cayó Y Leo exclamó Y Leo exclamó Uy 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 Uyy Uy Uyy Uy 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 Mira como avanza con su grande flecha Esta grúa hermosa para ir al trabajo En la obra la grúa es muy importante Para hacer un edificio alto Chan chan flecha la carga veo ya Arriba arriba para allá Todo podemos cargar si algo pesado hay que elevar A una grúa tienes que llamar Con su gancho agarra la carga pesada Y desde la cabina un operador controla En la obra la grúa es muy importante Para hacer un edificio alto Chan chan flecha la carga veo ya Arriba arriba para allá Todo podemos cargar Si algo pesado hay que elevar A una grúa tienes que llamar Una fuerte grúa ayuda descargando Su trabajo le gusta Siempre se está esforzando Siempre se está esforzando En la obra la grúa es muy importante Es muy importante para hacer Para hacer un edificio alto Chan chan flecha la carga veo ya Arriba arriba para allá Todo podemos cargar Si algo pesado hay que elevar остановos A una rúa tenemos que llamar Para hacer una brúa Mujem Un欸 Me cepillo los dientes en la mañana Me cepillo los dientes, ram, pam, pam Te cepillas los dientes en la mañana Te cepillas los dientes, ram, pam, pam Me lavo la carita en la mañana Me lavo la carita, ram, pam, pam Te lavas la carita en la mañana Te lavas la carita, ram, pam, pam Me voy a rellenar En la mañana yo me voy a rellenar Ram, pam, pam, te vas a rellenar En la mañana tú te vas a rellenar Ram, pam, pam, me voy a vestir En la mañana yo me voy a vestir Ram, pam, 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 te vas a vestir En la mañana tú te vas a vestir Ram, pam, pam Uno, cepillé mis dientes Dos, lavé mi cara Tres, me rellené Cuatro, me vestí Cinco, 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 a visitar A visitar a mis amigos Visito a mis amigos En la mañana yo visito a mis amigos Ram, pam, pam Jugamos todos juntos En la mañana jugamos todos juntos Ram, pam, pam El sol es muy brillante Como una estrella más Se observa en la galaxia De lejos lo verás Giran los planetas Alrededor del sol El sol brilla en el centro Como un gran farol Mercurio el más pequeño Cociendo por el sol Hirviendo en el día de noche Un congelador Y Venus con volcanes Muy seco llega a estar No tiene ni un océano No hay ríos No hay ni un mar Giran los planetas Alrededor del sol El sol brilla en el centro Como un gran farol La tierra tiene agua Aquí vivimos tú y yo La luna de vecina De conejos se vistió Después le sigue Marte Que más pequeño es Allá hay muchos volcanes Y en la tierra también Giran los planetas Alrededor del sol El sol brilla en el centro Como un gran farol Los meteoroides Vuelan antes de Júpiter De todos los planetas El más grande es Saturno tiene anillos Que giran junto a él Es un planeta frío Muy grande es también Giran los planetas Alrededor del sol El sol brilla en el centro Como un gran farol Sigamos con Urano El gigante alado Un planeta aladeado Verde y azulado Neptuno con tormentas Es el más lejos del sol También gigante alado Sus vientos dan pavor Giran los planetas Alrededor del sol El sol brilla en el centro Como un gran farol El polro ¡Suscríbete al plato! El polro Un gran farol implante al contrato El polro Te La estrella brilla, hay que descansar, con este patito vamos a jugar. Una canción él nos va a cantar y un diamante nos regalará. Al suelo se cae el diamante así, ves el reflejo de la estrella allí, el autobús muy lejos va y al cabrito hay que alimentar. El cabrito está lleno y feliz, valen juntos el remolque así. Y si el remolque se va a voltear, el cachorrito nos puede ayudar. Ve su colita menear, su amigo el caballo viene a jugar. El caballito se ha cansado ya, la estrella brilla, hay que descansar. El caballo está lleno y feliz, valen juntos el amor. El caballo se va a volar. El caballo está lleno y feliz. El caballo está lleno de la estrella. El caballo está lleno de la estrella. Los robots y coches querían saltar Se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot valló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot rojo que se cayó! Luces encendidas ¡Flash, flash! ¡Vayamos deprisa! ¡Voy, voy! Una cruz roja te lleva ¡Go, go! ¡Todo estará muy bien! ¡Ya salimos! Los robots y coches querían saltar Se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot valló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot azul que se cayó! Luces encendidas ¡Flash, flash! ¡Vayamos deprisa! ¡Voy, voy! ¡La cruz azul te lleva! ¡Go, go! ¡Todo estará muy bien! ¡Ya salimos! Los robots y coches querían saltar Se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot valló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot morado que se cayó! ¡Ayudá! ¡Ahudá! ¡Ahú! ¡Ahú! ¡Todo estará muy bien! ¡Pafá! ¡Ahú! Un coche importante conduce por allí Con tanque, ruedas y cabina aquí Que lleva el tanque, puedes adivinar Este coche como se llamará El camión, cisterna soy Muy importante es lo que cargo yo El camión, cisterna soy No llevo prisa yo Bip, bip, bip Yo los urbiré, la gasolina yo les llevaré Bip, bip, bip Llenito vengo yo Con la gasolina de hoy Una troca, la tienda salió La gasolina se le acabó Hora de los conos colocar Ahora, ¿quién nos va a rellenar? El camión, cisterna soy Muy importante es lo que cargo yo El camión, cisterna soy No llevo prisa yo Bip, bip, bip Yo los urbiré, la gasolina yo les llevaré Bip, bip, bip Llenito vengo yo Con la gasolina de hoy En la gasolinera Muchos coches quieren gas Sus tanques rellenar Quien trajo gasolina a los demás Amarillo y rojo Él viene a anunciar El camión, cisterna soy Muy importante es lo que cargo yo El camión, cisterna soy No llevo prisa yo Bip, bip, bip Yo los urbiré, la gasolina yo les llevaré Bip, bip, bip Llenito vengo yo Con la gasolina de hoy Hay tanta nieve Que hay que limpiar Hace falta ayuda ¿A quién puedo llamar? La excavadora Nos va a ayudar Soy la excavadora Ya voy para allá Tup, 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 tup Tup, 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 tup Voy corriendo allá Tup, 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 tup Lo puedo arreglar Bip, tup, tup, tup Un hoyo inmenso Hay que excavar, hace falta ayuda ¿A quién llamar? La excavadora, nos va a ayudar Soy la excavadora, ya voy para allá Tup tubi dubi dub, voy corriendo allá Tup tubi dubi dub, lo puedo arreglar Tup tubi 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 dub, lo puedo arreglar Estoy excavando y vaciando allá ¿Quién es el más hábil de la construcción? La excavadora, nos va a ayudar Soy la excavadora, ya voy para allá Yo no sé si haya en la construcción Alguien con cuchara y determinación Miren mi cuchara, cambia de posición Escarba, escarba, esa es mi misión Tup tubi dubi dub, voy corriendo allá Tup tubi dub, lo puedo arreglar 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 Pez rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pez rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pez rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pez rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pez rojo del pantano, aléjate nadando Hoy no vayas a pescar, ten buen día y a nadar Pez rojo del pantano, no comas el gusano Pez rojo del pantano, no comas el gusano La Navidad ya va a llegar, nuestros amigos vendrán Con quien queremos jugar, Leolitt y Scoop Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de amistad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Que rápido conduce el IAE o el camión El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Aquí va la vía uno y la dos también 3, 4, 5, 6 y 7 y pasaremos bien Que rápido conduce el IA y Leo el camión El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Aquí va la vía 1 y la 2 también 3, 4, 5, 6 y 7 y pasaremos bien ¡Qué rápido conduce el IA y Leo el camión! El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Leo el camión allí va conduciendo Chú, 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 aquí Chú, 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 allá El caballo lo espera en la granja El tractor morado allí va conduciendo Chú, 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 aquí Chú, 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 allá El caballo lo espera en la granja El caballo por allá está caminando Chú, 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 aquí Chú, 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 allá El caballo, la oveja y la vaca Quien camina y salta por allá Chú, 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 aquí Chú, 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 allá El caballo lo espera en la granja Leo el camión allí va conduciendo Chú, 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 aquí Chú, 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 aquí Chú, 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 allá Leo está muy contento en su granja Rema, rema tu barco río abajo Ya salieron las estrellas Y hay que descansar Rema, rema tu barco río abajo Ya salieron las estrellas Y hay que descansar Rema, rema tu barco río abajo Ya salieron las estrellas Y hay que descansar Y hay que descansar Quien camina y salieron las estrellas Canta con Leo El sol es muy brillante como una estrella más Se observa en la galaxia, de lejos lo verás Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol Mercurio el más pequeño cosiendo por el sol Hirviendo en el día de noche un congelador Y Venus con volcanes muy seco llega a estar No tiene ni un océano, no hay ríos, no hay ni un mar Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol La tierra tiene agua, aquí vivimos tú y yo La luna de vecina de conejos se vistió Después le sigue Marte que más pequeño es Allá hay muchos volcanes y en la tierra también Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol Los meteoroides vuelan antes de Júpiter De todos los planetas, el más grande es Saturno tiene anillos que giran junto a él Es un planeta frío, muy grande es también Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol Sigamos con Urano, el gigante al lado Un planeta aladeado verde y azulado Neptuno con tormentas el más lejos del sol También gigante al lado también gigante al lado También gigante al lado sus vientos dan pavor Giran los planetas alrededor del sol El sol brilla en el centro como un gran farol El sol brilla en el centro como un gran farol Mira como avanza con su grande flecha Esta grúa hermosa para ir al trabajo En la obra la grúa es muy importante Para hacer un edificio alto Yo chan, 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 flecha La carga veo ya Arriba, arriba, para allá Todo podemos cargar Si algo pesado hay que elevar A una grúa tienes que llamar Con su gancho agarra Con su gancho agarra La carga pesada Y desde la cabina Un operador controla En la obra La grúa es muy importante Para hacer un edificio alto Chan, chan, flecha La carga veo ya Arriba, arriba, para allá Todo podemos cargar Si algo pesado hay que elevar A una grúa A una grúa tienes que llamar Una fuerte grúa Ayuda, ayuda descargando Su trabajo le gusta Siempre se está esforzando En la obra La grúa es muy importante Para hacer un edificio alto Yo, chan, chan, flecha La carga veo ya Arriba, arriba, para allá Todo podemos cargar Si algo pesado hay que elevar A una grúa A una grúa tienes que llamar A una grúa tienes que llamar Bebé rán Bebé ránita Bebé ranita dime dónde están tus orejas Bebé ranita dime dónde están tus orejas Cro 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 te digo yo que no tengo orejas Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 feliz estoy que vuelvo a mi pantano No Yendo allí por el camino la ambulancia a su destino A un lado que aquí voy y con mucha prisa Luces encendidas flash flash puertas cerradas Bang bang y una cruz roja aquí Chic chac vamos alistados para allá Woo 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 luces de emergencia Woo 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 cantan las sirenas Woo 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 salva muchas vidas La ambulancia a todos ayuda Dame pronto dirección voy corriendo a mi misión Las luces rojo Las luces rojas me salto yo Vamos al rescate Luces encendidas flash flash puertas cerradas Bang 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 y una cruz roja aquí Y una cruz roja aquí Chic chac vamos alistados para allá Woo 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 luces de emergencia Woo 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 cantan las sirenas Woo 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 salva muchas vidas Y una ambulancia a todos ayuda Y una ambulancia a todos ayuda Y es que el miedo no existe para mi Cuando el peligro se onda por aquí Soy la ambulancia y si me quieres llamar No tardarán en llegar Luces encendidas flash flash puertas cerradas Y una cruz roja aquí Chic chac vamos alistados para allá Woo 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 luces de emergencia Woo 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 cantan las sirenas Woo 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 salva muchas vidas La ambulancia a todos ayuda 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 Guau 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 Me cepillo los dientes En la mañana Me cepillo los dientes Tram pam pam Te cepillo los dientes En la mañana Te cepillo los dientes Tram pam pam Me lavo la carita En la mañana Me lavo la carita Tram pam pam Te lavas la carita En la mañana Te lavas la carita Tram pam pam Me voy a rellenar En la mañana Yo me voy a rellenar Tram pam pam Te vas a rellenar En la mañana Tu te vas a rellenar Tram pam pam Me voy a vestir En la mañana Yo me voy a vestir Tram pam pam Te vas a vestir Tram pam pam En la mañana En la mañana Tu te vas a vestir Tram pam pam Uno Cepillé mis dientes Dos Lavé mi cara Tres Me rellené Cuatro Me vestí Cinco No A visitar A visitar A mis amigos Visito a mis amigos En la mañana Yo visito a mis amigos Tram pam pam Jugamos todos juntos En la mañana Jugamos todos juntos Tram pam pam Dime quien vive allá Dime quien vive allí Dime quien vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Es un pequeñito pez Vamos juntos a nadar Vamos pececito al mar Dime quien vive allá Dime quien vive allí Dime quien vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Es un pequeño delfín Vamos juntos a nadar Vamos delfín Vamos delfíncito al mar Dime quien vive allá Dime quien vive allí Dime quien vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Una ballena es Una ballena es Vamos juntos a nadar Vamos manta raya al mar Dime quien vive allá Dime quien vive allá Dime quien vive allí Dime quien vive allí Dime quien vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Una ballena es Vamos juntos a nadar Vamos ballenita al mar Dime quien vive allá Dime quien vive allá Dime quien vive allí Dime quien vive allí Dime quien vive en el mar Saltando y jugando así Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Un tiburón martillo es Vamos juntos a nadar Vamos tiburón al mar Dime quien vive allá Dime quien vive allí Dime quien vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Un cangrejito es Vamos juntos a nadar Vamos cangrejito al mar Repite después de mí Cangrejo Delfín Mantarraya Ballena Tiburón martillo Es ni Dime Solo Quiero Chican Los robots Y coches querían saltar, se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot! ¡Rojo que se cayó! ¡Luces encendidas! ¡Flash, flash! ¡Vayamos deprisa! ¡Voy, voy! ¡La cruz roja te lleva! ¡Go, go! ¡Todo estará muy bien! ¡Ya salimos! Los robots y coches querían saltar, se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot azul que se cayó! ¡Luces encendidas! ¡Flash, flash! ¡Vayamos deprisa! ¡Voy, voy! ¡La cruz azul te lleva! ¡Go, go! ¡Todo estará muy bien! ¡Ya salimos! Los robots y coches querían saltar, se pusieron en marcha sus ruedas a girar El robot falló y Leo exclamó ¡Ayuden al robot morado que se cayó! ¡Ya salimos! ¡Aguien! 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 ¡Gracias! Octubre, noviembre y diciembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Diciembre, enero, febrero, invierno Marzo, abril, mayo, primavera Junio, julio, agosto, verano Septiembre, octubre, noviembre, otoño Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Julio, agosto, septiembre, octubre Noviembre y diciembre Eh, eh, eh Oh Eh, eh, eh Es rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Es rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Es rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Es rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Es rojo del pantano no comas el gusano ¡Oh! La calle larga se vino a dañar Y mira los coches no pueden pasar La excavadora ya se adoró No pasa el bulldozer Fresadora ven aquí Es hora de armar la fresadora ya Feliz la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad Asfalto dañado tenemos acá Ya ni las líneas puedes dibujar La troca traído, asfalto hasta aquí Fresadora, ayúdame a mí Es hora de armar la fresadora ya Feliz la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad En esos caminos como un cristal El camión de leche va rumbo al local Es nuevo el asfalto y van a pasar La mezcladora y el camión del gas Es hora de armar la fresadora ya Feliz la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad 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 En la mañana te cepitas los dientes En la mañana te cepitas los dientes Tram, tram, tram Me lavo la carita En la mañana me lavo la carita Tram, tram, tram Te lavas la carita En la mañana te lavas la carita Ram, pam, pam Me voy a rellenar en la mañana Yo me voy a rellenar Ram, pam, pam Te vas a rellenar En la mañana tú te vas a rellenar Ram, pam, pam Me voy a vestir en la mañana Yo me voy a vestir Ram, pam, pam Te vas a vestir en la mañana Tú te vas a vestir Ram, pam, pam Uno, cepillé mis dientes Dos, lavé mi cara Tres, me rellené Cuatro, me vestí Cinco, a visitar a mis amigos Visito a mis amigos en la mañana Yo visito a mis amigos Ram, pam, pam Jugamos todos juntos en la mañana Jugamos todos juntos Ram, pam, pam La Navidad ya va a llegar Nuestros amigos vendrán Con quien queremos jugar Leo, leo, lift y escú Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de amistad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los pescados dan un brinco Si se ponen a nadar No los puedo ya contar Mira Leo el camión Ha salido a buscar Al pequeño pez que hoy Lo ha querido saludar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los pescados dan un brinco Si se ponen a saltar Los podemos atrapar Liv y ayúdame a buscar A los tres que quedan ya Un pescadito se une al par No lo vayan a dejar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Al río todos con un brinco Hasta el fondo hay que llegar Que es hora de descansar Que rápido conduce el I.I.L.O. el camión El tren desde temprano Espera en la estación El conductor ya llega Y ruge el motor Chu, 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 chu Vámonos Chu, 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 chu Vámonos Chu, 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 chu Vámonos Aquí va la vía Uno y la dos también Tres, cuatro, cinco, seis y siete Y pasaremos bien Que rápido conduce el I.I.L.O. el camión El tren desde temprano Espera en la estación El conductor ya llega Y ruge el motor Chu, 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 chu Vámonos Chu, chu, chu Vámonos Chu, chu, chu Chu Vámonos Aquí va la vía Uno y la dos también Tres, cuatro, cinco, seis y siete Y pasaremos bien Que rápido conduce el I.I.L.O. el camión El tren desde temprano Espera en la estación El conductor ya llega Y ruge el motor Chu, 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 chu Vámonos Chu, chu, chu Vámonos Chu, chu, chu Chu, chu, chu Vámonos Chu, chu, chu Vámonos La araña Pequeñita subió, subió, subió Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y todo lo secó Y la araña pequeñita Subió, 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 subió La araña pequeñita Subió, subió, subió La araña pequeñita La araña pequeñita Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y todo lo secó Y la araña pequeñita Subió, 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 subió La araña pequeñita Subió, subió, subió Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y todo lo secó Y la araña pequeñita Subió, subió, subió Subió, subió Subió, subió Subió, subió Ya llegó Ya llegó Ya llegó La hora de cosechar Las verduras Las verduras Ayúdame a separar Un pepino Un pepino Un pepino Y un tomate Berenjenas 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 Y un plátano No El plátano No es una verdura Ya llegó Ya llegó Ya llegó La hora de cosechar Las verduras Las verduras Las verduras Ayúdame a separar Un pimiento rojo Un pimiento amarillo Un pimiento anaranjado Y calabaza Este es rábano Mira el rábano Otro rábano Y zanahoria Ya llegó Ya llegó Ya llegó La hora de cosechar Las verduras Las verduras Las verduras Ayúdame a separar Un repollo Una patata Remolacha Remolacha Con brocoli Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó La hora de cosechar Las verduras, las verduras ya pudimos separar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, los pescados dan un brinco Si se ponen a nadar, no los puedo ya contar Mira Leo el camión, ha salido a buscar Al pequeño pez que hoy lo ha querido saludar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, los pescados dan un brinco Si se ponen a saltar, los podemos atrapar Libby ayúdame a buscar A los tres que quedan ya Un pescadito se une al par No lo vayan a dejar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, al río, todos con un brinco Hasta el fondo hay que llegar Que es hora de descansar Un pescadito se une al par En el camino hay nieve Los coches no avanzan, no pueden Leo, haznos un tractor Tractor, ven aquí por favor Cuchilla afuera, ruedan las ruedas Yo te ayudo donde quiera Aquí voy a la delantera Pronto me verás llegar Le hace el motor Le hace este tractor Haznos un favor, que para esto tú eres el mejor Ay mira cuánta grava Yo no puedo mover nada No lo puedo hacer yo Necesito un tractor Cuchilla afuera, ruedan las ruedas Cuchilla afuera, ruedan las ruedas Yo te ayudo donde quiera Aquí voy a la delantera Pronto me verás llegar Pronto me verás llegar Le hace el motor Le hace este tractor Haznos un favor, que para esto tú eres el mejor Ahora el campo eleno lleva En la granja es nuestra estrella Nuestro buen amigo es Todos saben quién es él Cuchilla afuera, ruedan las ruedas Yo te ayudo donde quiera Aquí voy a la delantera Pronto me verás llegar Le hace el motor Le hace este tractor Haznos un favor, que para esto tú eres el mejor Que para esto tú eres el mejor Que rápido conduce el IALEO el camión El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Aquí va la vía 1 y la 2 también 3, 4, 5, 6 y 7 y pasaremos bien Que rápido conduce el IA y Leo el camión El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Aquí va la vía 1 y la 2 también 3, 4, 5, 6 y 7 y pasaremos bien Qué rápido conduce el IA y Leo el camión El tren desde temprano espera en la estación El conductor ya llega y ruge el motor Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos Chú, 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 vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeño delfín Vamos juntos a nadar, vamos delfincito al mar Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves, una manta raya es Vamos juntos a nadar, vamos manta raya al mar Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves, una ballena es Vamos juntos a nadar, vamos ballenita al mar Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves, un tiburón martillo es Vamos juntos a nadar, vamos tiburón martillo Vamos juntos a nadar, vamos tiburón al mar Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive allí, dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves, una cangrejito es Vamos juntos a nadar, vamos cangrejito al mar Repite después de mí Cangrejo, delfín, mantarraya, ballena, tiburón martillo, pez Me cepillo los dientes en la mañana, me cepillo los dientes Tram pam pam, te cepillo los dientes en la mañana, te cepillo los dientes Tram pam pam, me lavo la carita en la mañana, me lavo la carita Tram pam pam, te lavas la carita en la mañana, te lavas la carita Tram pam pam Me voy a rellenar en la mañana, yo me voy a rellenar Tram pam pam, te vas a rellenar, en la mañana, tú te vas a rellenar Tram pam pam, me voy a vestir, en la mañana, yo me voy a vestir Tram pam pam, te vas a vestir, en la mañana, tú te vas a vestir Tram pam pam Uno, cepillé mis dientes Dos, lavé mi cara Tres, me rellené Cuatro, me vestí Cinco, a visitar a mis amigos Visito a mis amigos en la mañana Yo visito a mis amigos Tram, pam, pam Jugamos todos juntos en la mañana Jugamos todos juntos Tram, pam, pam Cinco ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro, cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro, cro Cro, cro Cuatro ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro, cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar cro cro Tres ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo cro cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar cro cro Dos ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo cro cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar cro cro Una ranita en un tronco paradita Vamos a contarla tú y yo cro cro Ella salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ya no hay ranas que contar cro cro Nos vemos en un tronco paraditas en un tronco administrativa Ya llegó, ya llegó La hora de cosechar Las verduras, las verduras Ayúdame a separar Un pepino, un pepino Un pepino y un tomate Berenjenas, berenjenas Berenjenas y un plátano ¡No! El plátano no es una verdura Ya llegó, ya llegó La hora de cosechar Las verduras, las verduras Ayúdame a separar Un pimiento rojo Un pimiento amarillo Un pimiento anaranjado y calabaza Este es rábano ¡Mira el rábano! Otro rábano Y zanahoria Ya llegó, ya llegó La hora de cosechar Las verduras, las verduras Ayúdame a separar Un repollo Una patata Remolacha Con brocolín Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó La hora de cosechar Las verduras, las verduras Ya pudimos separar El tren va haciendo chuchuchu Y sus vagones bailan Un lindo pasajero La pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu Avanzando chuchuchu Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gatito va haciendo Miau en el tren El tren va haciendo chuchuchu Y sus vagones bailan Un lindo pasajero La pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu Avanzando chuchuchu Guau, guau, guau Guau, guau, guau El perrito va haciendo guau El perrito va haciendo guau El tren va haciendo chuchuchu Y sus vagones bailan Un lindo pasajero La pasa muy bien Tren va haciendo chuchuchu Avanzando chuchuchu Mu, 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 mu Mu, mu, mu Mu, mu La vaquita va haciendo mu En el tren El tren va haciendo chuchuchu Y sus vagones bailan Un lindo pasajero La pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu Avanzando chuchuchu Oink, oink, oink Oink, oink, oink El cerdito va haciendo oink En el tren El tren va haciendo chuchuchu Y sus vagones bailan Un lindo pasajero La pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu Avanzando chuchuchu Y, 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 y El caballo va haciendo y En el tren El tren va haciendo chuchuchu Y sus vagones bailan Un lindo pasajero La pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchu Avanzando chuchuchu Me, me, me Me, me, me La ovejita va haciendo me En el tren Leó el camión Allí va conduciendo Mu, mu, mu Aquí Mu, mu, mu Allá La vaquita Lo espera En la granja El tractor morado Allí va conduciendo Guau, guau, guau Guau, guau, guau Allá El perrito Lo espera En la granja La vaquita Por allá Está comiendo Mu, mu, mu Aquí Mu, mu, mu Allá La vaquita Y la oveja En la granja El caballo Por allá Está caminando Ji, ji, ji Aquí Ji, ji, ji Allá El caballo La oveja Y la vaca Quien camina Y salta Por allá Ve, ve, ve aquí Miau, miau, miau Miau, miau Allá El garbito El chivo Y la vaca Leo El camión Allí va conduciendo Mu, mu, mu Aquí Mu, mu Mu, mu Allá Leo Está muy contento En su granja Fu Do Su granja Lo всем Y Un What El 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 La El El La calle larga se vino a dañar Y mira los coches no pueden pasar La excavadora ya se atoró No pasa el bulldozer Fresadora ven aquí Es hora de armar la fresadora ya Tenís la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad Asfalto dañado tenemos acá Ya ni las líneas puedes dibujar La troca ha traído, asfalto hasta aquí La fresadora, ayúdame a mí Es hora de armar la fresadora ya Tenís la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad En esos caminos como un cristal El camión de leche va rumbo al local Es nuevo el asfalto y van a pasar La mezcladora, el camión del gas Es hora de armar la fresadora ya Tenís la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad Los coches pitan de felicidad Los coches pitan de felicidad Rima, rema tu barco río abajo Ya salieron las estrellas Y hay que descansar Rima, rema tu barco río abajo Ya salieron las estrellas Y hay que descansar Rima, rema tu barco río abajo Rima, rema tu barco río abajo Ya salieron las estrellas Y hay que descansar Rima, rema tu barco río abajo Rima, rema tu barco río abajo Rima, rema tu barco río abajo Ah, 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 ah.